El mensaje dado al final de la tercera temporada de la serie Tezquilat es un éxito de Murat Yildirim y Denise Baizal. La serie de acción Tezquilat, Organización, completó su tercera temporada en la pantalla TRT1. En las dos primeras temporadas, Zaglar Ertugrul participó en la historia con el personaje de Cerdar como actor masculino principal. Sin embargo, después de que el actor dejó el proyecto, la audiencia estaba preocupada de que el proyecto no continuara. Sin embargo, el hecho de que el productor trajera un nombre muy querido como Murat Yildirim a la serie Tezquilat con el personaje de Omer y la buena armonía con Denise Baizal abrió una nueva oportunidad para la serie. La serie Tezquilat, que se transmitía en la pantalla TRT1 los domingos por la noche, perdió fuerza con la caída de los índices de audiencia hacia el final de la segunda temporada. Sin embargo, Murat Yildirim atrajo a una gran audiencia a la serie desde el comienzo de la tercera temporada, y el proyecto Tezquilat repitió sus éxitos con muy buenos índices de audiencia, y primeros lugares a lo largo de la tercera temporada. Ahora comienza a preguntarse qué sucederá después del final de la tercera temporada de la serie. Debido a que hay un mensaje de que la serie no terminará y que todo acaba de comenzar, los fanáticos de la serie de Tezquilat ya comenzaron a esperar con impaciencia la cuarta temporada. En las primeras tres temporadas, que duraron 79 episodios, las escenas llenas de acción encantaron a la audiencia. Sin embargo, el mensaje de que esto no se quedará aquí fue anunciado en las redes sociales con las siguientes declaraciones. 79 episodios, docenas de operaciones, minutos impresionantes. Agárrate fuerte. Acabamos de empezar. Gracias infinitas a nuestro público que no nos dejó solos. Nos vemos en la nueva temporada. Como se puede entender de este mensaje, la serie Tezquilat continuará su camino. Con la fuerte armonía del dúo Murat, Yildirim y Denise Baizal, el proyecto, que fue de éxito en éxito en la tercera temporada, tiene un camino claro. Se destaca como un proyecto que puede lograr el éxito con la participación de una nueva historia, y actores en la cuarta temporada de la serie Tezquilat. No estaría mal decir que el dúo de Murat, Yildirim y Denise Baizal tuvo una temporada muy exitosa en este momento, atrajo la audiencia a la pantalla, y está en la cima de sus carreras.